Este canal ya le dedicó 3 videos a Persona, el primero como una introducción a su mundo, el gameplay y más hace casi un año, el segundo como un análisis más directo a un port de un juego que funciona mejor en PSP, y el tercero que quería sobreanalizar las cosas hicieron una conclusión a 3 o 4 meses de vicio enfermizo, pero que al final valieron mucho la pena. Nuevamente me vuelvo a internar para ser uno de los pocos jugadores que finalizó Persona 5 Táctica, bueno, al menos eso dice esta imagen. Un juego que salió casi de la nada y viene a ser un nuevo spin-off dentro de esta franquicia. No hay tiempo para estudiar, trabajar, el amor o la vida social, porque todo se trata de batallas una tras otra para intentar terminar con la tiranía de diferentes reinos bajo un ser opresor. Y así comienza este análisis. En cuanto al argumento que es lo primero que voy a resaltar, el juego no es canon bajo ninguna circunstancia, pero si terminaste Persona 5 vas a notar ciertas referencias. Los fans de Persona ya saben muy bien que eso es lo que menos importa, porque entre los mismos desarrolladores se terminan complicando las cosas por diferentes motivos, y cada juego, edición más completa, spin-off, etc., termina desconectado de varios sucesos clave, aunque la verdad, en Táctica la trama no es muy importante. Al menos eso quería aclarar. Los ladrones fantasma en esta ocasión son teletransportados a un mundo barra dimensión desconocidas donde lucharán contra un grupo de tiranos. Sin muchas vueltas terminamos conociendo a Erina y su grupo de rebeldes, quienes luchan para liberar al reino de la opresión de Marie al inicio del juego. Como nota adicional, en los primeros instantes casi todo el equipo es capturado por Marie y en algunas misiones tendremos que pelear contra ellos. No son rivales que podemos eliminar y solo quedan inmovilizados por un par de turnos cuando le quitemos toda la vida, lo cual vuelve más interesante todo este segmento. Pero volviendo un poco más a la trama, los ladrones fantasma también se terminan encontrando con Toshiro, un político que había desaparecido de su mundo hace un tiempo y que por algún motivo se encuentra en este lugar, y ahí es como va partiendo su misterioso rol en todo esto. La historia, la verdad, no es tan profunda ni compleja como en sus antecesores, y solo se centra más que nada en explorar este extraño mundo y sus nuevos personajes que harán una alianza con nosotros. Debo decir que no es hasta el tercer reino donde todo va tomando un poco más de impulso para mi gusto, y la trama se vuelve más atrapante como debería ser. Imagínense que esto es principalmente explorar un palacio tras otro con un comienzo, un medio y un fin en su narrativa. Punto. El gameplay no difiere mucho de cualquier RPG táctico. Los jugadores se van desplazando por una serie de casillas durante todos los turnos para formar la mejor estrategia con tal de eliminar a todos los enemigos de la etapa. También contaremos con algunos objetivos variados como llegar a la otra punta del mapa o terminar todo en un número límite de rondas antes de que perdamos. A nuestra disposición contamos con todas las armas de fuego de cada uno de los personajes, la persona de cada uno para hacer los ataques elementales, los ataques cuerpo a cuerpo y poco más. Obviamente debemos aprovechar las diferentes coberturas y tener cuidado con las distintas trampas que se van presentando en cada una de las misiones. Si es que están presentes, claro. ¿Se acudan de que les mencionamos que tendremos que luchar contra nuestros propios compañeros al comienzo de todo? Bueno, Persona 5 táctica, al menos en cada reino o en las batallas contra los jefes finales, intentan añadir nuevos elementos que van a tener algo de repercusión en nuestras estrategias. Para citar un mejor ejemplo, en el segundo reino se terminan introduciendo unas puertas corredizas que se activan con botones que van obligando a dispersar a todo nuestro grupo. O también existe un sistema de vigilancia que si nos llega a detectar, terminará respawniando enemigos más cerca de nuestra posición, lo cual complicará más la batalla. En cambio, en el tercer reino se introducen altavoces con diferentes castigos para los jugadores que violen las normas. Siempre y cuando una de estas, digamos, prendas esté activada, no podremos usar nuestros poderes, no podremos hacer ataques cuerpo a cuerpo, etc. O de lo contrario, una enorme piedra caerá sobre nosotros al terminar el turno y nos restará parte de la salud. Fuera de eso, el punto más alto en los combates obviamente son las peleas contra los jefes finales. Acá es donde se le busca sacar el máximo provecho posible a todos los elementos que se fueron estableciendo a lo largo de las misiones y alejarse más de ese tono monótono que, la verdad, no le sienta bien al juego. Hay momentos que sentimos que el juego se pone denso o hay poca variedad de enemigos, lo cual es una verdadera pena para un juego de este tipo. A todo esto, no hay sorpresas a la hora de explorar las funciones más típicas de los juegos de rol o, mejor dicho, las características que han acompañado durante tantos años a la saga Persona. La habitación Terciopelo está presente como un elemento clave para fusionar o crear nuevas personas, así como también tener la opción de crear nuevos armamentos potenciados con daños elementales y un bonito skin, digamos. También vender todo aquello que no nos sirva. Cumple su rol como debe ser y listo, no hay nada más que agregar. Los personajes cuentan con su árbol de habilidad único que iremos mejorando a medida que consigamos los puntos de experiencia necesarios y acá es donde se presenta uno de los factores más notables de táctica, la rejugabilidad. Uno puede volver a repetir las etapas que quiera de la campaña, ya sea para obtener mayores recompensas o también jugar misiones especiales con objetivos mucho más complicados. Hay que reconocer que el juego se presta bastante bien para eso y esto es un punto positivo para la experiencia. Tengan en cuenta que la duración promedio del juego es de 22 a 25 horas, quizás hasta 30 horas con toda la furia, aunque quedarían algunos pendientes en el medio. No olvidemos que además se cuenta con el modo New Game Plus para volver a vivir toda la experiencia con las mejoras desbloqueadas y quizás aumentarle un poco la dificultad, lo cual recomendaría. A nivel técnico, quiero decir que la verdad no me gusta mucho este estilo de arte chibi que tienen los personajes, que tienen las locaciones. Hay momentos que sí se ven bien en combinación con algunos efectos ahí en pantalla y las cinemáticas dentro de todo son pasables, digamos. Lo que más destaco de todo el aspecto audiovisual es la banda sonora, los doblajes y los efectos de sonido. Si bien la música no cuenta con tantos temas o tantas variantes, por lo menos creo que la música instrumental está bastante bien y acompaña en general a todo lo que es el gameplay. Creo que en este aspecto no hay nada de que quejarles. Creo que en todo este aspecto no hay nada de que quejarse. Persona psicotáctica es lo que podríamos describir quizás como un experimento para la saga. No es un juego que llega a atraer incluso a todos los fans de persona y hasta nosotros la verdad teníamos muchas dudas sobre qué esperar de esto. Si quieren jugar un juego de persona de verdad, nosotros ya sacamos tres videos y hasta incluso un análisis de Soulhackers 2 como para darles una idea sobre exactamente lo que recomendamos y no. Como RPG táctico funciona hasta cierto punto, cumple su papel de un juego que te imponga ciertos desafíos, pero es recomendable jugarlo en la máxima dificultad. Tampoco es un juego con sistemas complejos o muchas mecánicas que memorizar, siendo algo positivo, por un lado, porque tampoco estamos frente a un juego como XCOM o algo parecido, lo cual sería pesado para el jugador más promedio, digamos. En general la pasé lo suficientemente bien durante todas mis horas de juego, siendo que esto funciona mejor como un juego más dentro del catálogo de Game Pass o mediante Excel o en tu dispositivo móvil, y de hecho es muy cómodo jugarlo en dispositivos móviles. Si quieren comprarlo, esperen una oferta realmente. Fuera de eso, no tengo nada más que decir, pero si tienen comentarios, déjenlos y hasta acá llega el análisis. Esperemos que les haya gustado todo y nos veremos la próxima. Recuerden seguir a Colectiva Exox en todas sus redes, combatir el contenido y más. Así que nos estamos viendo y que tengan un feliz año nuevo o felices fiestas, dependiendo del caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!